Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Por supuesto que vamos a ir con lo viral del día, Giovanni Morales, espero, pues, que ya esté el lino, esté listo en la línea telefónica. Gio, te saludo con mucho gusto. Hola, Javier. Corriste, Gio, muy bien. Muy buenos días. Llegaste. Llegué, Javier, que es lo bueno. ¿Cómo estás, Gio? Muy bien, Javier, iniciando la semana con una sorpresa, prácticamente. ¿Qué hay? Recordarás que la semana pasada les presentamos este video del monolito que fue hallado en el desierto de Utah, en Estados Unidos, Javier. Sí, claro. Y que causó pues todo tipo de especulaciones, todo tipo de, pues, sí, prácticamente de mitos de lo que habrá pasado y cómo llegó ahí. Bueno, la noticia de este fin de semana, Javier, es que desapareció. El monolito desapareció, nadie sabe cómo, ni cuándo, ni quién lo retiró de ahí, pero ya no se encuentra en este en este lugar de Utah. Así, tal cual, como llegó, se fue. Así es, como llegó, se fue, Javier, y lo comentan las autoridades allá, es de que no saben cómo lo pudieron haber retirado, salvo la persona o las personas que lo hayan puesto, porque nunca revelaron justamente la localización de dónde estaba. Nadie lo sabía, era como un un tema secreto, muy bien guardado, y bueno, ya. Pues ni también. Tantito no. Tantito no, tantito se les pasó. ¿Qué, qué será, qué habrá detrás de todo esto? Está buenísimo la, eso sí, está buenísimo la, la incertidumbre que ha causado todo esto, ¿no? Por supuesto. Si se trata de un artista, lo está haciendo muy, pero muy, muy bien, ¿no? Sí, porque ya va a costar muchísimo, ¿no? Ese monolito. Pues sí, se aparece, ¿no? Se aparece. Si se trata de un artista que después se enteró de que era ilegal y probablemente le iba a caer la voladora, pues dijo, mejor lo retiro, ¿no? Pero ¿cómo retirarlo así de la nada? De la nada, en ese momento, ¿no? A qué hora se estaba monitoreado. Me día casi tres metros, esconder algo así debe de ser complicado, Gido. Sí, por supuesto. Ah, pues sí está raro. Y si se trata de los extraterrestres, pues ya que llegue, ¿no? Ya, por favor, que la deje le está haciendo de emoción. Hay muchos que los estamos esperando desde hace un buen, urge su presencia. Desde el dos mil. No, desde antes, Gido. Sí, 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 ya, por favor, ya basta de señales, basta de que sí, que sí soy, que no soy. Soy un bienvenido. Que sí estamos, que no estamos. Ya, no, ya, urge. Y además el planeta lo reclama. Pues ve todo a saber qué hay detrás de todo esto. Si es una campaña promocional de alguna marca también, bueno. Pues lo tienen a todo el mundo, eh, Javier, a todo el mundo. A todo. Con el Jesús en la boca, Gido. Increíble. En año nuevo van a revelar la historia de este monolito, ¿no? Ojalá. Habrá que ver. Seguimos los pasos de este monolito. A ver a dónde demonios está, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, Gido? Ay, Javier, encontrarás, eh, bueno, pues así, así pasó, esto ocurrió. No, no. Sí, 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 ocurrió en Chihuahua, Javier, una, una mujer duerme con su hermoso perro Chihuahua. Más bien, me equivoco, no, uno en Chihuahua. Ya decía yo, ya ocurrió en Chihuahua con perro Chihuahua. Ah, Chihuahua, está muy chistoso esto, Gido. Una de, es lunes, la verdad, ¿no? Y yo como Margarita. O sea, ocurrió, se trata de un perro Chihuahua, pero no ocurrió en Chihuahua. No, no ocurrió en Chihuahua, Javier, ocurrió en Texas, y bueno, esta mujer duerme con su Chihuahua, pues se sorprendió al ver la grabación que hubo de sus cámaras de vigilancia, porque el perro prácticamente se despertó en la noche, se acomodó sobre su pecho, defecó, ¿sí? Hizo sus necesidades sobre ella, la despertó para que viera, bueno, yo me imagino que despertó también con el olor. No, 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 no. Eso fue lo río, Javier. Le ganó, ¿no? Le ganó. Le ganó. Mira, difícilmente un Chihuahua de ese tamaño brinda de la cama al piso, ¿no? No, pero qué cosa tan despreciera, no, 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 imagínate nada más ahí, con permiso, buenas tardes, buenas noches, me cayó pesada la croqueta y ahí te dejo mi recuerdo, mi esencia, para que nadie se te suba, mamacita, eres mía. Eres mía y de nadie más. Qué barbaridad, a la parrilla. No, y la 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 mujer Javier compartía en una entrevista, bueno, ella lo mismo que hizo fue despertarse, limpiar, ¿no? Lo más que pudo. Y volverse a dormir. La pocha y volverse a dormir. Ah, sí, pues. Pues qué va a ser, ¿no? Se ve que está muy familiarizada con sus animalitos, Dios mío de mi vida, imagínate nada más, a mí me da algo, me da algo, Gio. Exacto. Me da algo. A mí también, no. En fin, ¿qué más, Gio? Si te parece, vamos con el TikTok de los famosos, Javier, porque después de Doña Lucha, prácticamente nos hizo el favor de tomar una entrevista el pasado viernes. Bueno, enseguida de eso, Javier, puso su arbolito de Navidad y nos regaló una melodía muy, pero muy angelical navideña. Vamos a ver. A ver. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que al finito. Qué bonito, canta. Canta hermoso. Madrina, ¿eh? De verdad. Ya quisiera a Ana Paola. Vela, es una cosa de verdad de extraordinaria. Ay, ya la extraño. Después de mi regañada que me puso el viernes. Por no llamarle, exacto. Ay, Dios pido. Ve nomás, qué belleza. Está increíble. Ya quisiera yo despertar todos los días con este tonelado. La amo con locura, Doña Lucha, la verdad. ¿Qué más, Gio? Ahora vamos con Ana Paola, que bueno, ya quisiera cantar justo como Doña Lucha. Ya quisiera, sí. Y bueno, ella habla de lo que es una novia tóxica. Presten mucha atención porque conozco a varias y varios. Tome nota. Si decimos pasar el verano juntos fue justamente, o por lo menos yo, para ayudarte, apoyarte, hacerte sentir mejor. Hemos vivido juntos. Decidimos intentar esto. Pero no estás poniendo de tu parte. Y quiero ser tu novia. Si decimos pasar el verano juntos fue justamente. Caray. Ok. Pero todo por el lado bonito. Sí, todo, todo bien. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Muchas gracias, Gio. Gracias, Gabriel. Buen inicio. Me quedo con la imagen de Doña Lucha y Dana Paola. Con su contraste, su belleza, toda su cosa linda. Gracias, Gio. Gracias, Gabriel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmula 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 Fórmula